Hola, soy Gay y yo entrevisté a la doctora Rosario Álvarez. Era muy interesante ver la punta vista de ella porque ella vino de Puerto Rico. Entonces su emigración al continente estadounidense no era tan difícil de venir como otros inmigrantes. Pero era un cambio grande del aspecto de cultura. Doctora Rosario Álvarez es una amiga familiar y nuestra dentista por más de 10 años. Ella nació en Valencia, España, pero su familia se mudó pronto a Puerto Rico cuando ella tenía tres meses. Ella, la doctora, se creyó en Puerto Rico y ahí es donde coge ella sus culturas de joven. Allí en Puerto Rico era muy interesante escuchar como ella tuvo gallinas en la casa y tenía muchas fiestas. Después ella describió la comida típica de Puerto Rico y ella respondió que se identifica como puertorriqueña y estadounidense. Ella también dice que tiene la misma identidad entre las dos lenguas de español y inglés. Ella vino hasta Massachusetts para estudiar para ser dentista. No ha sentido discriminación, pero ella ha visto y escuchado los de otros latinos. Después de llegar, su vista del mundo ha cambiado y adaptado y aceptado para gente de cualquier religión o cultura. Ella dice que la economía en Puerto Rico está mal porque necesita hacer un estado, pero sabe que hay gente de ahí que no quiere hacer eso porque tienen su propia identidad y cultura puertorriqueña. No era tan difícil asimilar al continente de Estados Unidos o para emigrar, pero ella se preocupa un poco para los inmigrantes latinos de otros países. En general, hay muchos inmigrantes latinos que están preocupados de los policías del presidente Donald Trump y las más difíciles que va a hacer emigrar a Estados Unidos. Esperamos que haya más oportunidades para la inmigración hasta que para la gente como Enrique de la historia de la travesía de Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!